El voto es la herramienta de expresión más importante de los ciudadanos, por esa razón estos procesos democráticos también han sido aplicados para elegir el Comité Técnico del Consejo Nacional de Atención Integral a la persona con discapacidad. Este viernes realizaron un simulacro de votación para preparar el proceso real que se llevará a cabo este domingo en Ayutuxtepec en la Ciudad Deportiva Inclusiva. Por parte de las representaciones de la sociedad civil que van a estar vigentes desde febrero del 2017 a enero del 2019. De tal manera que esta pues es una fiesta democrática la cual ha estado siendo acompañada por efectos de transparencia por el Tribunal Supremo Electoral. Adicionalmente hemos tenido monitoreo desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En el padrón hay inscritas 4.500 personas que son parte de asociaciones, personas con discapacidad o sus padres, quienes aseguran que este proceso les permite aportar ideas para el desarrollo de sus pequeños. Votar por esas personas es porque ellas van a luchar por los derechos de los niños discapacitados, ¿verdad? Entonces así tiene un beneficio mi hija en su educación y en todo eso, ¿verdad? Zaira asegura que es necesario que en las votaciones del país se puedan aplicar los mecanismos de inclusión y facilidad para la población con discapacidad. Porque la mayoría de centros de votación son totalmente inaccesibles, entonces ahí tenemos el problema de las personas con discapacidad física que es la inexplicidad al llegar a una grada, por ejemplo una rampa demasiado inclinada o en este caso como el Tribunal Supremo Electoral Nacional trabaja en coordinación con el CONAIPD, todas las barreras, todas esas poco a poco se van eliminando, también para personas que son ciegas ya se hacen los sobres tipológicos, para las personas también que son sordas, se capacita el personal sobre el lenguaje de señas a nivel nacional que es el ESA. Con este proceso de votación se elegirán 28 representantes de la sociedad civil. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.